Y los padres y los jóvenes por supuesto que se benefician con el programa Policía Sin Límites entregaron sus impresiones de los beneficios que reciben a CNC Noticias. Miriam Bellamil y su hijo Nelson son el testimonio del gran beneficio que significa para estos jóvenes el hacer parte del programa de Policía Sin Límites. Bueno, es una oportunidad muy grande que les han dado a estos niños aquí en la ciudad de Tuluá en la escuela Simón Bolívar. Yo vivo muy agradecida y no solamente por mi hijo, porque a mí me ha gustado trabajar con los niños especiales en el municipio y es una gran oportunidad porque estos niños los rechazan mucho la sociedad y así los hacen sentir y el nombre que les tienen policías sin límites, porque para ellos no hay límites. La policía ha entendido aquí en Tuluá que para ellos no hay límites, que ellos pueden hacer muchas cosas. Bueno, ¿cómo te sienten en la policía? Bien. ¿Por qué? Me gustan esos juegos. ¿Qué te enseñan? Pongo marchar. ¿Te gusta marchar? ¿Qué más? Con todo. ¿Con todo? ¿Juicioso? Sí, señora. ¿Y tienes cada ocho días? Uh, tiempo así. ¿Sí? ¿Y te dedicas? ¿Juicioso? Eh, con todo. Tengo novia también. Ah, ¿tienes novia? Sí, señora. Ah, muy bien. ¿Qué le quieres decir a los niños? Eh, Rima y niños especiales. Eh, prenda, eh, sañar de la escuela en Bolívar. Eh, prenda más. Y, eh, vamos a manochar el grupo Cúmete. Una labor que solo puede ser valorada por quienes la viven en carne propia. A la una.